qué tal amigos bienvenidos otra vez a aquel canal y como pueden ver aquí ya vamos caminando al lago hasta aquí estamos en la mammoth lakes y vamos a ir a tratar de capturar unas truchas a ver si tenemos fuerte hoy miren qué bonito son las 6 de la mañana ojalá que tengamos capturas miren qué bonito y allá arriba está el caben donde necesitamos quedando y no sé si lo pueden ver vamos acá vamos a ver si esto me logra acá aquí está bien aquí en esta piedra está bien aquí miren qué bonito a ver qué suerte tenemos señores bueno amigos aquí seguimos en la en la pesca aquí en el lago en mammoth no hay nada mejor que ir en un café y con esta vista no hay nada mejor tengo dos cañas aquí allá de allá tienen tienen un night crawler esta también aquí nomás estamos relajando más que nada más que nada y si cae algo pues está bien pero es muy bonito estar acá está un poco frío como les dije un café calientito y pues continuamos ahí nos vemos en la captura ya agarré un ovinos primero de la mañana está chiquito pero está bien ya agarré un café 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 ¡Suscríbete! Aquí viene otro Ahí vienen otros amigos, ahí viene otro De buen tamaño Ahí está Ahí está Este ya está mejorcito Ahí está, miren Voy a quitar el anzuelo Aquí está Ahí está Aquí está во que la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has una chapstick o algo así? No hay nada. Debería haber traído esto. ¡Bear! Ok, se ve si hay uno todavía en aquí Después de ese bear scare Take the bell off Después del oso A ver si hay un pescado Oh no, I caught it Hey, this is a different kind of fish I think this is a brook trout Oh wow Look at this skinny guy Wow Look at that Look at the colors Wow Miren ese pescado Wow Let the sun go Look at that Look at that Very beautiful voy a dejar ir quedó muy bonito chiquito ¡Vamos! 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 no lo sé, veremos ahora hay 4 o 5 pescados ahí aquí viene un pescado amigos Ahí está, otra truchita Ahí está la truchita, amigos Está mordiendo esto Está mordiendo esto, amigos Ahorita estaba Estaba picando Lo voy a dar unos segundos más Ahí está Ahí está Ahí viene otra So, you're just casting with the... Nightcrawlers So, he's got a fish So, he's got a... Yeah Yeah You can keep them Thank you You want to go You want to go again? I want to go with them I got it, baby I got it, baby There it is There it is It's a nice one I think this is the biggest one we caught, huh? The other creek was big The other creek was big There's another fish, amigos With the... Yeah... There, there... Yonder Yonder It's good It's good It's good I'm just gonna slow it It's good It's good I don't want to see it There it is There it is It's good There it is There it is Another fish There it is There it is There it is There it is Where we captured the fish And now We're going to enjoy it There it is We're going to eat We're going to eat the fish Well, we're going to eat